¿Quién es? Ah, ya estáis aquí. Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os he preparado algo muy especial. Todos tenemos en nuestro armario complementos o ropa que tienen un valor emocional. Así que las he sacado de mi armario para todos vosotros. Venid. Bueno, pues empezamos por orden cronológico. Este vestido que veis aquí es el primer vestido que me regalaron mis padres cuando yo tenía 18 años. Y es un vestido de un muy buen diseñador y amigo mío, Aníbal Laguna. En aquel entonces yo participé en las ovejas de Alicante y necesitaba como vestidos de noche. Entonces mis padres dijeron, venga, vamos a comprarte un vestido y nada, y allí fui. Conocí a Aníbal a morir a primera vista. Entonces este vestido está dividido en dos piezas. Un corpiño muy ajustado, falta un cinturón que llevaba como una hebilla así con mucho brillo. Y luego pues con esta falda. Yo creo que el color rojo es algo que cuando una mujer necesita fuerza y como energía para cosas, el color rojo va muy bien. Como para las ovejas también necesitaba más vestidos, pues cogí otro vestido de él, de Aníbal. Y bueno, este pues, pues bueno, es también muy especial. Me llamó mucho la atención porque, bueno, tenía como así escote y tal, como muy ajustado de la cintura. Y luego pues la apertura en la pierna, aquí lo veis, pues hacía que fuese un vestido como sencillo, pero a la par sexy, pero también como muy elegante. Ahora os voy a enseñar un vestido que para mí significó como un antes y un después en mi carrera. Lo tengo grabado aquí en mi mente como un día muy, muy especial, el día que di las campanadas en Telecinco. Bueno, fue una movida todo aquello porque, claro, imaginaros las semanas, las dos semanas antes de las campanadas, con las promos de la cadena, con los vestidos, tal, y qué me iba a poner ese día. O sea, qué presión, qué estrés tenía. Maite, la estilista, me trajo un montón de vestidos desde Óscar de la Renta, un montón. O sea, internacionales, españoles, pero claro, yo me los probaba. Y no, no, no me veía yo. Y entonces, pues, hablé con Maite y le dije que yo quería vestir ese día, ese día tan importante para mí, de un diseñador español. Y me dijo, voy a buscar algo y te lo traigo mañana y lo probamos. Y así fue. Me trajo esta joya de Alex Vidal. Me parece una maravilla. Cuando me lo probé, no tenía tanta pedrería. Entonces, pues, necesitábamos algo que me diese como mucha luz. Porque los focos comen mucho y necesitaba que brillase, ¿no? Y entonces dijeron, nada, tres días de las campanadas empezaron como a no ser, como locos. Me gustó tanto y me enamoré tanto de él que tuvo el detalle de regalármelo. Y lo tengo aquí en mi casa, así que nadie me lo quita. Y ya por último, los amigos, ¿verdad, Humphrey? Y ya por último, unos amigos me regalaron esta falda de una oda india. Entonces, pues, como veis, está todo bordado a mano. Y pensaron en mí por varias razones. Como veis, es como un color rosa. Y ellos saben que a mí el rosa me encanta. Y como yo soy una apasionada del mundo de hindú y toda la cultura, pues, decidieron regalarme esta joya que me da también cosilla, ¿no? Como ponérmela por si se estropea o por si le pasa cualquier cosa. Se me olvidaba enseñaros una cosa especial. Este cinturón. Este cinturón tiene un porrón de años. Se lo regalaron mis padres a mi hermana cuando yo tenía 15 años, que se llevaba a este tipo de cosas. Entonces, claro, yo de pequeña me quería parecer a mi hermana. Era la mayoría. Era como, yo quiero vestir como ella, quiero ser ella. Entonces, lo vi cuando podía, se lo robó y me lo ponía. Estos zapatos me los regalaron mis padres con 17 años. Y no los puedo dar. O sea, es como una joyita. Aquí los tenéis. Son como de felicientes, ¿verdad? Son todos transparentes. Tiene la suela transparente y tiene las formas como una estrella, la verdad. Tampoco me los pongo mucho por eso, ¿no? Por miedo a que se estropeen, a que les pase algo y que, no sé, las tengo ahí como... Es un regalo de mis papis. Esto de aquí es otro regalo que me hicieron. Y esto sí es una, también es una auténtica joya de Alexander McLean. Que la verdad que creo que me los he puesto como tres, cuatro veces porque me da miedo también a que se rompan o que les pase algo. Aquí lo tenéis. Y bueno, para combinarlos, pues, intento siempre, cuando me lo he puesto, es como ir muy sencilla y darle la fuerza al zapato. Le quise hacer un regalo el día de mi boda a mi madre. Ella llevaba un vestido azul y cuando vio este bolso de Felipe Varela, se enamoró de él. Entonces, al cabo de los días, que no encontrábamos ningún bolso, pues decidí ir a regalárselo porque, claro, quería hacer ese regalo, un regalo especial a mi madre en un día tan importante para mí. Mi madre, como las madres son así, una vez que pasó la boda, me dijo, hija, esto te pertenece. Entonces, nada, me lo traje para acá, para Madrid. Y lo tengo en mi vestido, eso sí, cuando me lo pide, se lo doy. ¿Jafri, el bolso? Nada. Bueno, pues ya está por hoy, espero que os haya gustado. Bueno, pues ya está por hoy, espero que os haya gustado. Suscribiros a mi canal y no olvidéis sonreír. ¡Chao!